Noticias San Diego Hoy. Bienvenidos a Noticias San Diego Hoy en Azteca América, San Diego Quince, les saluda Clave Yauzaz. Y Antonio Sánchez, tenemos información de último momento sobre el tráfico en el norte del condado, donde un tractocamión se ha volcado, causando graves problemas de tráfico. Nos enlazamos en vivo con nuestro corresponsal de tráfico en la experiencia Ten News. Adelante con tu reporte. Detrás de mí pueden ver a bomberos regalando agua sobre el tractocamión de gasolina que se ha volcado. La vista desde nuestro helicóptero muestra que la sección detrás está incendiada. Si nos vamos al mapa, usted puede ver que el humo negro ha causado el cierre del freeway y en un desastre regresamos con ustedes en el estudio. Gracias, excelente reporte. Recuerda que puede mantenerse al tanto de las condiciones de tránsito y vialidades en azteca.es de punto com. Y puede inscribirse para recibir alertas de último momento sobre tráfico directamente en su teléfono móvil. Regresamos en unos momentos.